Bendiciones hermanos, mi nombre es Pablo Tuchan, miembro del apostolado Pax Christi Multimedia. El evangelio de hoy, martes 29 de agosto del 2023, lo encontramos en Marcos 6, del 17 al 29, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. En efecto, Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto y por eso lo protegía y esto lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles y sus oficiales y a las personas principales de Galilea. En esa ocasión, entró la hija de Herodías y bailó, y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré, y le prometió con juramento, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre, ¿qué pido? La madre le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo, quiero ahora mismo que me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan, ésta fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, en el Santo Evangelio de hoy nosotros tenemos que darnos muy en cuenta de la muerte de Juan el Bautista. ¿Y por qué? Nosotros no tenemos que perder la cabeza por un baile, ni por ninguna mujer. Porque nosotros tenemos que tener la cabeza bien puesta en el Señor. Pensar en el Señor, que Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, nosotros no debemos dejarnos caer por las cosas del mundo. Por las debilidades del mundo. Nosotros tenemos que ser fuertes en nuestra fe, en nuestra religión. Sirviendo al Señor con mucho amor y no dejarnos caer como Herodes. Perdió la cabeza por el baile de su hijastra. Entonces, nosotros tenemos que ser fieles y servirle al Señor. Y nada más, darle todo lo que el Señor nos pida con mucho amor y servicio. Bendiciones. 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 Bendiciones.